Todo momento de crisis, como la palabra lo indica, crisis es crecer, crecimiento, eso es una crisis. Una crisis es positiva cuando te ayuda a crecer y toda crisis, toda, 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 te tiene que ayudar a crecer porque es crisis, es un crecimiento. Y yo lo veo con personas que van emprendiendo y ya llevan dos años, cinco años en su local que están rentando y de un día para otro llega el jefe, el patrón de ese negocio, el dueño del local y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que me desocupes el local porque lo voy a ocupar. Y este, pues ya, para la otra semana, tienes una semana para salirte de este local y entregarme. Y pues se te viene todo un mundo abajo porque entras en una crisis, ¿sí? Precisamente porque ya no vas a tener el lugar para vender, tienes que buscar otro lugar y tienes que pensar si en ese otro lugar vas a seguir en el mismo giro de negocio, en el giro del abarrote o vas a tener que poner una lavandería, papelería, clapalería y todas las crisis te van a ayudar a crecer y pregúntenselo a las personas que les han pedido el local después de cierto tiempo, después de hacer una antigüedad y tener éxito, que llegue el dueño y te diga, ¿sabes qué? Pues ya, te acabó tu tiempo, ya este, dame el local, ya lo necesito. Y luego esas personas son los mismos que ponen otra tienda de abarrotes, ¿no? Porque ya vieron que te fue bien y también ponen una tienda de abarrotes, ¿no? No sé si les ha pasado. Pero yo conozco personas que los han sacado del local, de una, tenían taquería, vieron que les iba bien, lo sacan y meten taquería a los dueños. Y no les funciona igual porque no tienen la misma receta, porque no tienen la misma actitud. Bueno, no tienen la misma estrategia. Pero piensan que cualquier taquería va a pegar. Es como ahorita, por ejemplo, a mí me han puesto competencia, como no tienen ni idea. Pusieron una tienda enfrente, pusieron una tienda al lado, pusieron otra tienda para allá. Y ahorita, hace una semana, empezaron a remodelar una casa en la esquina de mi calle, que hace mucho tiempo estaba abandonada, esa casa abandonada. ¿Quién sabe si la compraron? Los mismos dueños la pusieron en renta, quién sabe, pero la remodelaron, ¿sí? Y ahorita la pusieron como tienda de 24 horas. Ya pusieron ahí su cartelote y todo. Y varios me preguntan, oye, Dani, ¿cómo ves? ¿Ya te pusieron la competencia? Pues sí, está bien que pongan la competencia. Ya 24 horas, oye, no, va a ser un pum. 24 horas, está bien. Que lo pongan, el sol sale para todos, ¿no? Yo voy a seguir con mi negocio porque he entendido la estrategia del negocio. La estrategia no es solamente impactar al cliente, decir, ok, yo voy a ser la mejor tienda. No, el éxito se mide con el tiempo, no con la cantidad de productos que metes al inicio. Porque ahorita yo puedo ver una tienda súper surtida, pero me ha tocado ver tienditas que empiezan así. Y a los 3, 4 meses ya están bien vacías, dan tristeza, anáqueles ya no se pueden llenar. No contratan, no consiguen empleados para contratar porque pagan bien poquito. Bueno, ya se verá en el caminar de este negocio, de esta competencia, si realmente pega o no. Pero aún así, aunque pegue, algo, algo les va a faltar. De entrada, por ejemplo, los hielos, ¿sí? A hacer comidas los fines de semana que nosotros hacemos. Son muchas estrategias que puedo manejar para que no me den en la torre, ¿sí? Entonces, son dos cosas distintas cuando existe la competencia, pero al día de hoy, la competencia para mí puede ser un miedo. Decir, ok, sí me puedo bajar en cierto porcentaje las ventas, ¿sí? Y eso me puede desanimar. Pero a pesar de ello, toda crisis nos ayuda a crecer porque nos mueve el tapete, ¿sí? Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Porque muchos de nosotros experimentamos la competencia a veces con envidia, ¿sí? Competencia que a veces te quieren chingar nada más. Y esto lo hablo abiertamente para que ustedes se den cuenta que a pesar de que lo que haga el entorno a tu alrededor, tú sigas firme en lo que estás haciendo y no pierdas la cabeza. Entonces, si me piden el local, los dueños, para que ellos puedan poner su tienda de abarrotes, agarra tus cosas y vámonos a otro lado. Y si es necesario cambiar de giro de negocio, lo tienes que hacer. Porque eso es una crisis. Y créanme que hay personas que han dejado la tienda de abarrotes, se han cambiado de lugar, han entrado en un estado de cambiar de giro, tener que vender toda la tienda y conocer un nuevo mundo de negocio. Y hay quienes conocen en esa crisis una lavandería, conocen cómo opera una taquería, ¿sí? Y empiezan a experimentar otros giros de negocio que dicen, no, yo siento que le gano más a los tacos. Y me voy para los tacos. Y si no hubiese pasado eso de que el dueño del local te hubiera pedido el local, tú hubieras quedado ahí de brazos cruzados con la tienda y dices, pues ya me acomodé, ya estoy acá, chido. Y pues no pasa nada. Pero cuando llega este momento de que te piden el local, dices, ah, cabrón, a ver, a ver, a ver. Tengo una semana para quitar mi tienda y pasarme a otro local, ¿ok? Entonces empiezas a crecer porque te pones a investigar, empiezas a checar locales, empiezas a checar dónde me puedo mover, qué tanta gente pasa por el lugar donde voy a ir a rentar ese otro local. Conviene poner una tienda o mejor meto una taquería o mejor meto una clapalería o le empiezo a aprender al mundo de la lavandería. Y empiezo a ver otros negocios que digo, ok, pasan los años y cuando te das cuenta, a lo mejor me cambié a una lavandería y hoy tengo más de tres lavanderías. Y eso es lo que me encanta de las crisis y de los miedos. Cuando ocupamos los miedos y las crisis de una forma positiva para crecer, nos damos cuenta que necesitamos eso para abrir los ojos y decir, ok, hay otras formas de ganar dinero, hay otras formas de hacer la lana, ¿no? ¿Por qué? Miren, yo les comparto esto neta, abiertamente, porque ustedes no saben cuándo les puede pasar esto, pero hay quienes estas crisis les han pasado a lo mejor de manera injusta. Algún día un accidente, una enfermedad o incluso la pérdida de un familiar te hace abrir los ojos y te hace dar cuenta de que estabas cruzado de brazos, cerrado de ojos y dices, pues ya yo me hice concha acá. Y hay mucha gente que como el negocio es del papá, de la mamá, del tío, del abuelito, pues él fue el que creció el negocio y hasta que fallece el abuelito, hasta que fallece el tío, el papá, es cuando abrimos los ojos y decimos, ok, pues yo creo que ya voy a entrarle a trabajar bien a la tienda o voy a ver de qué se trata el negocio. Y cuando te vas dando cuenta dices, pues no, no me gusta y mejor cambias. Esos momentos de crisis son los que nos ayudan a ser mejores, pero siempre que los veas de manera positiva, porque las crisis también vienen para ser algo negativo, ¿no? Como decir, ok, ya se murió fulanito de tal, ya se murió un familiar, pues ya, mejor me voy a trabajar. Y en lugar de crecer, regresas a lo de antes. O las personas que, por ejemplo, emprendieron el negocio en pareja, mujer y esposo, y se separan, se divorcian y quitan el negocio y regresan cada quien a su mundo, a donde no tenían nada. Qué feo es cuando ocupamos una crisis de una forma negativa. Pero tenemos la oportunidad de ocupar la crisis para algo bueno, para crecer. Y si tú estás ahorita pasando por un momento donde te están pidiendo el local, donde ya te pusieron la competencia enfrente al lado, donde te das cuenta que aunque ya aplicaste estas estrategias, donde ya hiciste lo posible y nada más no pega, nada más no ves ganancias, yo te invito a que empieces a investigar, empieces a indagar qué otra fuente de ingresos podrías tener. No tirar la toalla y no regresar a lo de antes. Eso sí, créanme que esto se los digo como un consejo muy, muy personal, que cuando ustedes salgan de un lugar, sea para llegar a otro mejor. Nunca regresen al primer lugar donde empezaron. Yo una vez me prometí, si algún momento a mí me va mal en la tienda de abarrotes, el día de mañana no volvería a la empresa donde renuncie, aunque esté yo a lo mejor muy mal, pero mi propósito es que si en la tienda me va mal, tengo que buscar una opción mucho mejor, pero no regresar a donde estaba. Ya que si tengo de plano una mala suerte o qué sé yo, tendría yo que regresar al lugar. Pero mi proyecto, mi pensamiento fue jamás regresar a lo de antes. Y esto se los doy como consejo. Si ustedes en algún momento trabajaron para alguien más, para un jefe, hoy están haciendo su propio negocio y a lo mejor les está costando que no funciona, piénsenlo dos veces antes de regresar al mismo lugar. Si ustedes están diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy desanimado, voy a empezar nuevamente desde mi trabajo, otra vez me voy a ir a otro lugar a rentar o qué sé yo. Si estás pensando en regresar a lo de antes, piénsalo dos veces. Y si no, quédate en donde estás. Porque cuando regresas a lo de antes, es como en lugar de crecer, retroceder no solamente físicamente en tu trabajo, sino mentalmente. Tu mente se va a volver a cerrar. Estaba yo pensando, todo, todo, todo lo que pasó desde el trabajo hasta mi actual emprendimiento. Y solamente con la tienda, amigos, ¿sí? He logrado lo que no logré en un trabajo, ¿sí? Y a ver, no voy a atribuir tampoco esto a que la culpa fue del trabajo, no. Pero sí varios factores se vieron afectados en mi vida por el trabajo. Ayer que grabamos este podcast, estábamos hablando de la historia de cómo fue que dejé el trabajo y cómo comenzamos con la tienda de abarrotes y cómo nosotros como pareja no teníamos nada cuando nos juntamos. Estábamos bien jodidos, créanme, jodidos, amigos. Donde no nos alcanzaba ni para tenis de 300 pesos o no nos alcanzaba ni para comprarnos ropa. Y cuando nos juntamos teníamos poquita ropa. ¿Y cómo fue el crecimiento? A partir de que pusimos la tienda de abarrotes. Yo me fletaba todo el día. Todo el día me fletaba yo la tienda. Mi esposa me llegaba a ayudar y yo me quedaba acá. Me iba yo a dormir un par de horas en el día, pero todo el día yo me la pasaba acá en la tienda. Era tanta mi obsesión por el negocio que cada mes me prometí meter un exhibidor nuevo. Este mes vamos a meter gamesa. El próximo mes metemos sabritas. El próximo mes metemos coca. Y así cada mes. Para cuando mi hija llegó, en ese lapso porque estaba embarazada mi esposa. Mi hija llega cuando ya tenemos una tienda establecida. Ya tenemos gamesa, bimbos, sabritas, marinela, tía rosa, cerveza, coca, pepsi, abarrotes, productos de higiene personal, pañales. No, bueno, de todo. Ya tenemos ya una tienda más establecida cuando la empezamos. Y después de que nace mi hija, vienen proyectos porque nunca nos habíamos comprado cosas. Y a partir de la tienda empezamos que, oye, vamos a comprarnos nuestro refri. Y que nos compramos el refri. Oye, vamos a comprarnos una pantallita. Compramos la pantallita. Oye, vamos a comprarnos un cocholo, una cama matrimonial. Nos compramos una cama matrimonial. Luego, el producto de la tienda, sobre todo de refrescos, era mucha la mercancía que teníamos. Que ya no nos alcanzaba el espacio acá. Que construimos una bodega hasta la parte de atrás de esta casa, en la parte de arriba. Mandamos a construir una bodega, obviamente con láminas, pero todo fue nuevo. Con mi primer pago de YouTube, construimos esa bodega, que nos salió como en 7 mil pesos. Esa bodega, mandarla a hacer las bardas, revocar, ponerle láminas, pintar, todo chido. Y se hizo la bodega. De hecho, hay algunos videos que grabamos ahí en esa bodega. Chéquenlos acá en YouTube. Bueno, hace más de dos años. Pero fíjense cómo mi crecimiento mental y económico comenzó a partir de un emprendimiento.